Soy Marés y Navarro. Fui extupamaro. Soy extupamaro, mejor dicho. No soy asesina, soy universitaria. Soy madre de dos muchachos que también son estudiantes que los tuve que sacar a España. Están viviendo en Madrid. También quiero que mis hijos vuelvan a Venezuela. ¡Me han hecho! ¡Me han hecho! ¡Me han insultado a esta marcha! Creo que ustedes mismos lo han visto. Y que me han dicho que estoy infiltrada. Señores, no soy infiltrada. Estoy dando mi cara. Mi nombre es el hijo de nuevo. Y desde hoy, he vivido aquí, delante a los ojos del mundo, delante a los ojos de Venezuela, que me da asco haber pertenecido a tu favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!